Nos encontramos en la zona arqueológica de Uxmal, que se encuentra en el estado de Yucatán, y específicamente estamos en el Palacio del Gobernador. El Palacio del Gobernador es uno de los edificios más bellos de toda la América P. colombina. En este importante edificio estamos llevando a cabo trabajos de investigación y restauración. En este proceso de trabajo nos encontramos con un hallazgo importante, que es una bóveda prehispánica más antigua que el edificio mismo del Palacio del Gobernador. La importancia de este hallazgo es que tenemos un periodo temprano del PUC. Generalmente cuando la gente oye hablar del estilo PUC, lo primero que piensa son en las elaboradas fachadas de mascarones, celosías, grecas, e incluso como edificios icónicos se tienen al Palacio del Gobernador y al cuadrángulo de las monjas. En las etapas tempranas del PUC, que se conoce como PUC temprano, los edificios no tenían decoraciones de piedra en los frisos. La decoración era de estucos modelados. Y este arco que aparece es precisamente de ese estilo, es el estilo PUC temprano. Este hallazgo nos indica que desde tiempos tempranos, estamos hablando del 600 aproximadamente, en Uxmal ya había excelentes constructores, excelentes diseñadores. Este arco corre, atraviesa el edificio y hay un arco similar en la parte posterior de este edificio para que se pueda entender bien, es como un pasaje entre los dos edificios superiores. Es un pasaje que aparentemente está, cuando se entierra, se une el edificio y forma un solo bloque, una sola unidad, un solo edificio. Con estos arcos, originalmente, el edificio está dividido en tres partes. Un basamento para el edificio sur, otro basamento para el edificio central y otro basamento para el edificio norte. Que los mayas solucionaron el problema de desunión con un arco para unir, darle unidad a todo el edificio. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!